¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? ¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? ¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? ¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? ¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? ¿Qué es el estudio de la colonia española de las Islas Marquinas? Lo primero como incluido en la cuenta que se satisface y lo segundo por la voluntaria cesión de su majestad cristianísima, con lo cual el título se traslada. Un poco antes, el 12 de septiembre de 1764, el rey Luis XV, por carta patente, había declarado su voluntad de incorporar las Islas a Francia y declaró querer mantener y conservar la posesión. De modo que el título es inobjetable. Bueno, se produce el traspaso de las Islas a la administración española el 2 de abril de 1767, el gobernador había sido nombrado por cédula real el 4 de octubre de 1766, pero entre que se desplazó, Pima Montevideo, se encontró con Bougainville y se desplazaron a las Islas, el efectivo traspaso se realiza el 2 de abril, coincidencias de la historia, de 1767. Los administradores españoles se instalaron junto con algunos franceses que optaron por quedarse, de acuerdo con lo convenido entre ambas cortes. Según Hidalgo Nieto, la colonia, al consolidarse luego de la expulsión de los ingleses, de acuerdo al estado de defensa en que se encontraba la isla, tenía un estado mayor militar y político, compuesto por Luis Puente y un cabo subalterno, por el ingeniero Esteban Obrín, el ayudante del gobernador, teniente Francisco de Orduña, y el ministro Bernazán. Este era el ministro de la Real Hacienda, es decir, el representante del fisco. También había un guarda-almacén general, Antonio de Castro, dos igujanos, Ignacio Donadeu y Manuel Carrasco, dos capellanes, servidos por un lego, tropa de infantería mandada por un capitán, un teniente, dos subtenientes, dos, tengo los nombres aquí, eh, dos sargentos, ocho cabos, un cadete, 55 soldados, de esos no tengo los nombres, y un tambor, más dos cabos con 11 artilleros, y la gente de mar, mandada por el piloto Tafor, eran un pilotín y 17 marineros, más dos oficiales desterrados, ya habían mandado gente a cumplir pena de destierro, más dos panaderos, dos carpinteros, un calafate, un herrero, un tonelero, cuatro albañiles, tres hortelanos, ocho criados y 22 presidiarios, y 37 franceses que quisieron quedarse, ¿sí? Porque las estipulaciones que habían acordado eran que si los súbditos del rey de Francia querían permanecer en eso que había sido su hogar durante cuatro años, tres años, podían hacerlo. Bueno, Luis Puente estuvo como gobernador seis años, desde su nombramiento en 1766 hasta 1772. Organizó la colonia, la pobló, construyó sus indicaciones principales, etc. Al principio les contó mucho a los españoles establecerse. La vida era dura, los edificios insuficientes, y solo se construyó un almacén como para albergar la carga de una fragata. Se envió, como digo, al ministro de la Real Hacienda, Miguel Barmanzani, y dos padres franciscanos, uno de ellos con misión de, cito, tantear de las costas del Estrecho de Magallanes la reducción de aquellos indios. ¿Sí? Fin de cita. Se refiere a los indios pobladores de los canales fueguinos, es decir, los yamanes. También se construyó una iglesia de Tepes con dos habitaciones para los capellanes. Tepes son los panes de pasto, ¿no? Es una forma de construir allí, cuando no hay materiales de construcción, sobre todo falta la cal. Abunda la piedra, pero falta la cal o con qué hacerla. Bueno, vamos así por fechas a pasar un poquito rápido para darles a ustedes una idea de lo que era esa colonia y de la vida que se contenía en ella. En marzo de 1768, es decir, al año del establecimiento de la Administración Española, apareció muerto a cuchilladas el indio José Antonio Martínez, tejero, del oficio tejero, junto a la puerta de la casa del Cúber. Se culpó al somado Domingo Pereira, un mendocino que había huido con la mujer y uno de los hijos del muerto. Fue sustenciado a muerte y se lo ejecutó el 7 de abril, habiéndole proveído los auxilios espirituales y el cura capellán de la colonia. Como ven, era una comunidad pequeña, aislada, lejanísima, pero donde el ser humano funcionaba como funciona siempre. Bueno, vamos a mirar un poquito. En el año de 1769, al año siguiente, Ruiz Puente, como comandante, emite unas instrucciones a sus comandantes de buques, porque el gobernador de Balvinas tenía dos o tres buques a su cargo que estaban allí. Había, además, los buques que iban y venían de Montevideo, que era la sede del apostadero naval español. La capital estaba en Buenos Aires, pero desde donde estaban apostados los buques era naturalmente Montevideo, que es Puerto de Mar, no Buenos Aires, que es Puerto de Río, y con unas dificultades para entrar muy grandes, antes y ahora. Bueno, Ruiz Puente emite unas instrucciones por las cuales estos comandantes debían, cito, reunir cuantas noticias les fuese posible adquirir sobre la navegación del Estrecho de Magallanes y reconocerlo prolijamente hasta donde le permitieran los tiempos y víveres que llevaban. En cumplimiento de ellas, salieron del Puerto de la Soledad tres expediciones, la de Perler, la de Francisco Gil y la de Pando, para averiguar el paraje de la población inglesa que era lo que estaban buscando. Ellos tenían noticias de que los ingleses querían establecerse en esa zona, pero no sabían exactamente dónde estaba ese establecimiento, si es que estaba. Pensaban que podía estar tanto en las islas, cuanto en las otras islas, las islas de la Chiquiélago de Tierra del Fuego. No había satélites en aquella época, entonces había que explorar, navegar y explorar, navegar y explorar. Bueno, Gil y Lemos, comandante de la Fragata Santa Rosa, es instruido por Madariaga, que era un capitán de navío con sede en Montevideo, a cargo de las fuerzas principales, Gil y Lemos va a ser después el segundo gobernador, pero en este momento es todavía comandante de Bucchi. Es instruido por Madariaga cuando sale para Malvinas, de la Ensenada de Barragán, es decir, de la Ensenada, aquí cerca de La Plata, en noviembre de 1769. Le da una cantidad de escritos para llevar a Ruiz Puente y le dice que vaya sin demora como el año pasado y por la misma ruta para cumplir las órdenes de Ruiz Puente respecto de encontrar a los ingleses. También llevaba 22 desterrados. Dos años después del establecimiento, ya el tráfico de personas era notable. Entre ellos, 17 militares desertores, soldados cabos, un negro, Domingo Silva de Ramos, desterrado de por vida por autor de robo y heridas, un indio, José Cuñambó, homicida, había sido condenado a seis años y además tres españoles. Bueno, llegamos así al año 1770, cuando ocurre un hecho fundamental para el establecimiento español, que es el desalojo de los ingleses que habían estado estableciendo en Puerto Epo, lo que los ingleses habían bautizado como Port de la Croisade y que los españoles seguían llamando Puerto de la Cruzada. Puerto Egmont es el nombre que le dieron los ingleses, que se establecieron allí en 1765. Por eso los franceses que se habían establecido en 1764 tienen prioridad en la ocupación y es la prioridad que le transmiten a los españoles. La colonia esta era sospechada, pero todavía no se la había ubicado, hasta que se encuentra en una nave inglesa, con una nave española en el estrecho de San Carlos, a fines de 1769, ya tienen certeza de dónde queda, los ingleses intiman a los españoles a irse en seis meses a desalojar los territorios de su magistrat británica y lo propio hacen, por supuesto, los españoles los intiman a retirarse a ellos. La tensión sigue elevándose, hasta que el gobernador de Buenos Aires, en cumplimiento de las órdenes de su rey, decide enviar una expedición, que es la que va a cargo de Madariaga, con tres o cuatro fragatas, una fuerza considerable, que se encuentra, va a Puerto Egmont, ya sabían dónde quedaba, y se encuentra con las fuerzas, que eran bastante menores de los ingleses. Los intiman, hay un intercambio de notas muy caballerescas, cada una, hasta que el 9 de junio de 1770, Madariaga, a cargo de las fuerzas, les termina diciendo a los comandantes de las naves inglesas, pero si contrario a todo lo que se espera, estuvieran determinados a mantener vuestro nuevo establecimiento, me valeré de las fuerzas bajo mi comando para hacerles dejar el lugar con el fuego de mis armas y mosquetes, y ustedes serán la causa de vuestra propia ruina. Dicho esto, al día siguiente abrió fuego y los ingleses rápida y prudentemente declinaron su resistencia, entregaron la plaza, que fue recibida bajo inventario por los españoles a la espera de las instrucciones que pudiesen llegar. Pero ellos ya la poseían e hicieron irse a los ingleses. El 27 de junio, es decir, 17 días más tarde, llega esta expedición a la capital de las islas, le comunican la buena nueva del gobernador, y éste envía al ministro Bernas Sani para que lo represente en el puerto de la Cruzada, es decir, como delegado del gobernador. Hacia fines de 1770, la colonia estaba muy deteriorada, la colonia española, el establecimiento español, y se temía un contraataque inglés. Aunque estaban las tres baterías instaladas, había poco personal para atendernas. Un poco de alivio lo trajo la fragata industria con víveres frescos. También disminuyó la alarma de un ataque inglés, pues se había devuelto la plaza y los oficiales comisionados al efecto regresaron a Buenos Aires. Esto ocurre en 1771, después, como ustedes saben, de las negociaciones entre la corte de Londres y la corte, y mejor dicho, las negociaciones en la corte de Londres, entre los rey y el rey español. Bueno, vamos a algunas hechos así que fueron ocurriendo. En la noche del 20 al 21 de octubre de 1771, un teniente del regimiento de Mallorca que se hallaba confinado en las islas, Nicolás Arteta, intenta un levantamiento contra las autoridades, secundado por nueve presidiarios y cinco soldados. Delatado por dos hombres, la intentona fue acallada, enviando a los soldados presos de Nuevo Buenos Aires en la fragata Santa Bárbara. Ese año de 1771, se comienza a construir el nuevo hospital, del que se nombra, primer cirujano, a Manuel Carrasco. También la isla, el establecimiento de Puerto Soledad, se constituye en base, desde donde salen expediciones, salen tres, a descubrir la isla de Pepis, que según testimonio de un capitán, marino mercante, Roque Echeverría, la había descubierto y le había puesto de nombre la catalana. Entonces, el virrey da orden de que un capitán que estaba por su nave a la altura de Cabo Santa Banta y el piloto, Manuel Pando, que era el que hacía el viaje a las Malvinas, se junten en Puerto Deseado y desde Puerto Deseado vayan a descubrir la isla de Pepis. Nunca la descubrieron, recorrieron, al final el gobernador les dice vuelvan a las Malvinas y desde allí sigan la misma ruta que siguieron cuando vieron la isla de Pepis. Ni aún así la pudieron descubrir, quedaron convencidos de que la isla no existía. Bueno, Luis Puente, el gobernador, como resumen de su gobernación, reconoció las costas, levantó planos, formó establecimientos permanentes de madera y luego de ladrillo, e íntimo como vimos a los ingleses de Puerto de la Cruzada. Luego de seis años de gobierno, entrega el 27 de enero de 1773 la gobernación a Domingo de Chauri. Chauri queda a cargo interinamente de la gobernación. En marzo pide al Virrey tabaco, yerba, plomo para cazar. En ese año está reemplazado también Bernasani, el ministro de la Real Hacienda, por Juan de la Piedra. Y en noviembre llegan en el Nuestra Señora de la Asunción dos contrabandistas desterrados. El 5 de enero del año siguiente, Chauri le entrega la gobernación a Gil y Lemus. Gil y Lemus es otro gobernador que dura bastantes años. Es el gobernador ahí, yo como ven voy pasando la lista de todos los gobernadores y lo que duraron en las diversas gobernaciones. Estos dos primeros gobernadores duraron unos cuantos años. Los demás fueron ya solamente nombrados por el término de un año o accidentalmente dos, pero ya era un cargo mucho más transitorio, porque lo que primitivamente había empezado como una colonia, terminó adquiriendo las características de presidio en el sentido etimológico del término, es decir, de plaza fuerte que sirve para establecer la presencia y nada más. Además, era presidio de presidiario porque allí llevaban a algunos presos a cumplir condenas. Este gobernador, Gil Taguada y Lemos, es el que tuvo mejor carrera en la administración española puesto que llegó a Virrey del Perú, uno de los granitos más importantes. Bueno, siguen ocurriendo cosas en todos estos años, cosas, si se quiere, menores de la historia chica, los historiadores quizás no las estudiarían en detalle, pero sí nos dan una idea de todas las cosas que acaecían allí y de la población que había. Como cosa política importante, en 1778 ocurre un hecho que podría haber tenido unas derivaciones importantísimas. El Virrey Vertis propone al Rey el traslado de la capital al Puerto de la Cruzada, es decir, trasladar Puerto de la Soledad a Puerto de la Cruzada, es decir, a Puerto Egno. Como puerto era mucho mejor, mucho más abrigado, tenía buen fondeadero y demás. El Rey no acepta. El Rey dice que no y que se mantenga en la historia. Bueno, siguen, como digo, ocurriendo cosas. En 1780, porque se había desencadenado una guerra entre Francia, entre Inglaterra y España, es decir, los españoles ayudaban a las colonias americanas a intervisarse de Inglaterra, entonces, tercian esa guerra, lo mismo que Francia y ayudando a Francia, como consecuencia de esa guerra, ocurren dos cosas. Primero, el Virrey Vertis propone que se abandone la Plaza de la Soledad, porque era una plaza muy vulnerable, estaba muy poco guarnecida. Si la tomaban, él dice que sería un deshonor para las armas del Rey. Esto no es aceptado de ninguna manera, el Rey inclusive dice que lo ve con gran peligro para sus intereses, y lo que sí ocurre en el año 1780 es que el gobernador de Malvinas ordena arrasar el establecimiento de Puerto Egmont. En Puerto Egmont quedaban las edificaciones que habían hecho los ingleses todavía. Fundamentalmente un torreón de madera que servía como fuerte, más las baterías instaladas, más los alojamientos y demás. Bueno, todo eso es destruido por el piloto Pascual Callejas, que, haciendo las órdenes, les da fuego y los arrasa. En 1781 se produce, se toma el gobierno Jacinto de Alto Laguirre, el primer gobernador criollo, hubo otro más, Francisco Javier de Viana, uno de sus primeros actos de gobierno es enviar a su teniente Vicente Villa a recorrer, a reconocer, perdón, Puerto Egmont y recorrer la Gran Malvina. Va hasta San Carlos, cruza el estrecho con una lancha y va por tierra hasta el cerro que está enfrente del puerto de la Cruzada. Para reconocer el puerto de la Cruzada que era una tarea que hacían anualmente los gobernadores de Malvinas. Estaban obligados a hacerlo para que los ingleses no se establecieran y para controlar qué era lo que estaba sucediendo. en esta época aproximadamente ya los ingleses se habían retirado en 1774 definitivamente de esta plaza pero empezaba a ocurrir fines de la década del 80 principios de la década del 1790 empezaba a ocurrir que quienes venían eran embarcaciones comerciales dedicadas a la pesca de la ballena y fundamentalmente a la pesca de lobo perdón a la casa de lobo entonces también había que vigilar que esas personas no hicieran una casa ilegal es decir en aguas que le pertenecían al rey de España hay varios momentos en los cuales se les interdictan embarcaciones inclusive se apresan embarcaciones las que tienen patentes se están haciendo casas autorizadas se las deja seguir y a las otras se las lleva a Puerto Soledad el 30 de junio de 1790 por ejemplo cuando asume José Elizalde Yutaris le encarga al Bergantín San Julián y al a la fragata San Pío reconocer el cabo de hornos y la tierra del fuego esto era constante también desde Malvinas se iba permanentemente a reconocer toda la tierra del fuego no solo a reconocer sino también a hacer leña porque como ustedes saben en las Malvinas no había árboles hoy hay muy pocos naturalmente no produce árboles en esa tierra entonces tenían que traer las maderas del punto más cercano era la isla de los estados bueno así siguiendo sigue la administración española no tengo tiempo pero les digo simplemente que la administración española cesa el 25 de mayo de 1810 desde el punto de vista jurídico esa fecha es la que reconoce el tratado de reconocimiento paz y amistad entre España y la Confederación Argentina primero y la República Argentina después es la fecha que reconoce en los dos países para la fecha de traslado de la soberanía de traspaso de la soberanía es decir que el 25 de mayo de 1810 el establecimiento deja de ser jurídicamente español sin embargo tampoco existía el telégrafo las comunicaciones eran muy lentas y todavía seguía gobernando el último gobernador de las Islas Malvinas español que fue Pablo Guillén que se había hecho cargo en enero en mayo ni se enteró de la revolución pero sí el 30 de mayo las autoridades ya argentinas la Junta le paga sus volumentos a las manda mejor dicho la cantidad para pagar los sueldos a las malvinas y en agosto de 1810 la Junta le reconoce lo que se le adeuda al presbítero Zambrana un personaje un cura que había adherido a la revolución de primera porque no tengo tiempo para contarles él había estado destinado en las Malvinas reclama sus sueldos y la Junta se los paga en agosto de 1810 como digo cesa la soberanía argentina la soberanía española perdón sobre las islas sin embargo los españoles siguen allí y puesto que había un estado de guerra entre la Junta de Buenos Aires y la residencia de las autoridades que quedaban españolas en Montevideo las autoridades españolas deciden evacuar las islas para traer las pocas fuerzas que allí había para sumarlas al esfuerzo de guerra esto ocurre la decisión en enero de 1811 y se perfecciona no sé si leerles el reconocimiento por parte del Congreso Español o el acta del 3 de febrero de 1811 cuando se retira el gobernador Pablo Guillén con el piloto moreno que lo había venido a buscar en el Chambequín en Andaluz se van y dejan constancia de lo actuado que cerraron las puertas que dejaron una placa de plomo en el campanario de la iglesia y que en todos lados habían reproducido esa misma inscripción que estaba en plomo en el campanario de la iglesia la idea a lo que habían ordenado las autoridades de Montevideo era que se reconociese cada año el puerto para ver si seguía cerrado tal cual lo habían dejado y lo que habían dicho las cortes generales las cortes de Cádiz en España era que el consejo de regencia cuando cesaran estas circunstancias tan extraordinarias tenía que volver a ocupar las citas en la forma y manera que habían estado antes cosa que por supuesto bueno los acontecimientos fueron mejores para nosotros y no lo pudieron hacer muy bien aplausos 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 aplausos